le voy a colocar una barra de punto 65 es una barra estándar incluso en las cocinas integrales ya viene de punto 65 y ahora quiero un espacio un espacio de punto 90 entonces le doy enter enter punto 9 quiero una circulación mínimo de 90 bien ahora voy a poner una isla en medio de esta cocina y le voy a colocar este una isla de 1.20 entonces le doy enter enter y un metro punto 21.20 ahí está señalado le doy enter aquí va mi isla y ahora quiero a otra vez necesito punto 90 entonces doy enter enter punto 9 de circulación y enter enter punto 65 de una barra posterior luego enter enter punto 15 de un muro un muro de tabique y ahí termina mi cocina bien entonces nuevamente aquí voy a colocarle aquí un desfase doy clic y le digo que quiero punto 65 para una barra ahí está ahí está ya y ahora bueno nuevamente le doy clic y quiero punto 90 también de espacio de circulación y por el momento ya así le dejo entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir eliminando líneas le doy aquí recortar y por ejemplo bueno esta lo voy a recortar así si no nos perdemos corto esta corto esta corto esta esta también esta línea esta línea entonces tengo aquí mi tengo mis barras en un así bien aquí como puedes ver y mi isla aquí todavía no 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 la delimito pero voy a ir cortando así para efectos de que no me haga bolas a la hora de cortar mis líneas ya así nada más elimino esta ya no me sirve bien entonces ya ya tengo aquí mi barra ahora quiero dejar mínimo aquí este cuando nos venden las las barras estas algunas vienen de de 250 y de 3 metros pero no puedo dejarla de 3 metros voy a dejarla de 22 44 tiene si entonces de aquí acá me avienta 244 y ahí está ahora vamos a cortar con este comando damos quiero aquí cortar estas y estas también bien bueno esta la voy a la voy a suprimir me sirvió nada más de guía y aquí el cierro con esta barra cierro mi barra y cierro mi isla que tengo aquí ya no le doy clic y me voy aquí a este comando igualar propiedades y bueno bueno que realmente no es esta no es esta calidad de línea pero no quiero perderme con los con los colores no y bueno aquí aquí incluso yo lo que necesito son 90 centímetros para una puerta y entonces punto 9 y aquí acá ya voy considerando también las puertas vamos a cortar aquí clic derecho sin seleccionar nada y ahí ya ya provoque mi puerta bien o sea paso aquí a mi cocina pero también puedo pasar derecho y seguirme hasta un patio de servicio ya tengo a grande como un boceto ya tengo mi área pública aquí está la sala un andador en medio y la cocina o si no el comedor con la cocina a grandes rasgos es es este el funcionamiento y por aquí voy a colocar la recámara de las personas de la tercera edad entonces vamos a seguir vamos a seguir con este diseño vamos a amueblar la cocina y para eso bueno me voy a ir al diseño que ya tengo hice un diseño anteriormente y bueno voy a copiar los seleccionó y doy clic en mi comando copiar y los voy a copiar para traérmelos aquí y colocarlos en nuestra cocina aquí que estamos diseñando a ver los voy a colocar aquí y ahora voy a voy a verificar que sea lo que necesito voy a girar este refrigerador así así lo quiero el refrigerador doy clic señaló y quito el modo orto para poderme para que me permita llevármelo hasta acá ahí puedo ponerlo puedo ponerlo un poquito más más hacia acá ahí quedaría mi mi refrigerador bien entonces aquí voy a poner mi mi tarja y mi estufa para eso las voy a girar con este comando doy clic y girar voy a girar las voy a activar el modo orto para que me queden bien exactas entonces voy a mover doy clic aquí y digo voy a decir que quiero moverlas desactivo el modo orto para que me deje maniobrar no señalo aquí si estoy haciendo bosquejo de donde quiero colocar y bueno ahí ya las dejo colocadas bien esta es una barra de como de preparado y también de despacho hacia el comedor nada más aquí ya quedaría la barra toda una barra completa y aquí el refrigerador esta es nuestra cocina funcional totalmente la barra esta es nuestra cocina funcional totalmente